No me puedo alejar de ti Si ya me tienes atrapado Si a tus brazos yo estoy atado y soy feliz No me puedo resistir Ni a tus besos ni a tus caricias Cuando te pones como niña y me haces reír ¿Para qué buscar amor en otros brazos? Si me basta y sobra con lo que me das Si dicen que del amor no se vive No se vive pero si es muy vital Y tengo que reconocer Que te amo más y más Me enamoré de ti Y aunque no pueda ver tu rostro Puedo sentir lo mágico de tu interior No me puedo resistir A esta pasión que nos sorprende A todo lo que hemos vivido y nos falta vivir Para qué buscar calor en otro cuerpo Si me basta y sobra con lo que me das Si dicen que el amor ya no existe Se equivocan pues contigo lo encontré Y tengo que reconocer Que te amo más y más Y tengo que reconocer Que te amo más y más Que te amo más y más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!